¡Hola! Soy Decreción Esquavariax y hoy vamos a hacer muñecas con las hojas del maíz. Materiales, hojas de maíz o elote, pistola de silicón, tijeras, pintura, hilo, una bola de tergopor, unicel o estereofón y alambre. Lo primero que vamos a hacer es mojar las hojas de maíz en agua para que estén suaves y no se rompan. Ahora lo que vamos a hacer es mantenerla ya así suave. Vamos a recortar esta parte que está dispareja. Para que nos quede así, recto. Y ahora con el hilo vamos a darle unas vueltas. Así. Y ahora cortamos el hilo. Ahora con las tijeras le vamos a abrir un hueco a la bolita. Y ahí vamos a colocar esta parte que le acabamos de hacer en el nudo. Y ahora le ponemos unas gotas de silicón. Y abrimos para acomodarla y tapar toda la bolita. Para que se nos dé así toda cubierta. Y ahora volvemos a agarrar el hilo y vamos a tallar. Para así formar la cabeza. Vamos a cortar 24 centímetros de alambre. Y vamos a partirlo a la mitad. Para así formar los brazos. Y vamos a darle una vuelta. Así. Para que nos quede como un ganchito en los dos lados. Y ahora vamos a cubrir el alambre. Le dejamos como unos 2 centímetros. Lo doblamos. Y esta parte que le dejamos de los 2 centímetros. Lo vamos a doblar así. Sujetamos. Y ahora con el hilo lo vamos a amarrar. Así. Esta sería la manito. Y ahora cerramos esta parte con silicón. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado del brazo. Vamos a dejar 2 centímetros. Lo doblamos. Lo cerramos. Y volvemos a amarrar con el hilo. Para que nos quede así. Y ahora vamos a ubicar. Más o menos en donde van a ir los hombros. Más o menos por ahí. Y la vamos a pegar. Ahora con 3 hojas más. Vamos a ubicarla más o menos al centro. Le vamos a abrir un hueco. Para ahí. Más o menos así. Vamos a ir acomodando. Para ir haciéndole los hombros. La cintura. Cuando ya tenemos así las 3 hojas. Volvemos a amarrar con el hilo. Vamos a formar ahora la cintura. Así. Ahora para formarla en agua vamos a ocupar unas 6 hojas más. Vamos a colocarlas primero hacia arriba. Las 4 primeras van a ir hacia arriba. Luego 2. Las vamos a colocar hacia abajo. Una delante y otra hacia atrás. Y ahora sí con el hilo vamos a volver a amarrar. Cuando ya las tenemos bien amarradas. Ahora sí bajamos estas. Para que nos quede así. Ya estando así. Ahora vamos a recortar con las tijeras para dejarlas todas iguales. Y vamos a ir pegando estas con silicón. Ahora con otra hoja vamos a pegarla aquí en la cintura. Vamos a darle forma. Vamos a pegarla por atrás. Para que se nos vea así. Ya así. De esa forma ya se sostiene la muñeca. Con otra hoja vamos a ponerla aquí alrededor. Vamos a acomodarla bien. Cuando ya nos guste la forma como nos queda. La vamos a pegar igual con silicón. Ahora con los mismos pelitos que trae el maíz. Vamos a sacarlos. Y de ahí vamos a formar el cabello. Igual vamos a acomodarla. Vamos a. Con el hilo. A partirlo a la mitad. Para que nos quede así. Y hacemos otro. Para ahí formar una trenza. Vamos a dividirla en tres. Y vamos a ir formando la trenza. Ahora le ponemos pegamento igual. Y vamos a ir acomodando el cabello. Dándole forma. Vamos a ir bajándolo. Con el mismo silicón. Para que se acomode. Ahora al llegar aquí. Vamos a agarrar. El palito de silicón. Para formarlo hacia arriba. Le cortamos algunos pelitos sueltos. Con las tijeras. Y ahora pegamos la trenza que hicimos. Vamos a ir acomodando igual. Si gusta la pueden dejar así. Yo voy a agregarle un bebé. Agarré un pedacito. De la hoja. Le puse hilo. Para ahí formar la carita. Voy a agarrar otra hoja. La voy a doblar. Y ahí. Voy a formar. Más o menos así. Para que nos lleve aquí en brazos al bebé. Le voy a colocar ahí en la parte de arriba. Cabello. Voy a ir dando forma. Y lo cerramos igual con hilo. Para que nos quede así. Ahora lo que queda es pintarla a nuestro gusto. Y así se nos venía ya terminada. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura vida. Thanks for watching.